Me dijiste que no eras de nadie, que solo tenías deseos de platicar Simplemente a mí me engañaste, que bien lo fingiste, hasta te ingreíste Y te refiraste, que modo de hablar Que sorpresa, la que he recibido Al ver que tu boca, tranquila y serena, tu engaño vendió Fríamente, y sin importarte Y de esas secas, me voy a casar Solo pido, que cuando suceda Que ese hombre dichoso, que será tu dueño Tu único dueño, lo atiendas muy bien No lo engañes, cual hiciste conmigo Para que a tus ansias y tu loco anhelo, te pueda calmar Que sorpresa, la que he recibido Al ver que tu boca, tranquila y serena, veneno virtió Por un soñando, alegre y festiva Cuando me diste, me voy a casar Que venga, que venga, tu luna de hiel El... 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 Gracias.